Probando productos de Lara. Esta crema de pollo vale solo $1990 pesos, así que me la llevaré. Bueno, vamos a preparar esta crema de pollo con champiñones a ver qué tal es su sabor. Hace mucho probé una de otra marca y la verdad no me gustó para nada, sabía demasiado a Maggie. Y ahora quiero probar esta marca. Dice que rinde para cuatro porciones. Ahí en las instrucciones dice que son tres tazas de agua por una de taza de leche. Así que iniciemos con la preparación. Ponemos a calentar el agua y la leche y poco a poco vamos agregando el sobre. Eso que ven ahí negrito son los trocitos de champiñones y lo otro son los grumos que iremos desvaneciendo. Y la dejamos por unos 10 minutos que herva mientras revolvemos. Por otro lado yo puse a asar pollo en trozos para luego agregarlo a la crema. Aquí ya está hirviendo, ahora sí le agregamos el pollo. Recuerden que esto lo hago para esas personas que no les queda tiempo de cocinar y quieran preparar algo muy rápido o quieran comer algo diferente. Aquí les dejo esta opción o las opciones que pueden encontrar en mi canal de YouTube o TikTok. Esto ya espeso así que está más que listo. Voy a decorarlo con una loncha de queso. Como pueden ver este es el almuerzo de hoy para mí. La crema la acompaño con un poco de arroz, un patacón y no puede faltar el aguacate. Vea que es delicioso y la verdad no me demoré más de 20 minutos preparando esta comida. Bueno, ahora vamos a probar esta crema con pollo así como vieron. Yo le echo un pedazo de queso, vea, para que sea mejor el sabor. Así que lo agarran. Es una patacona. Está muy buena de sabor. Pero está súper delicioso. Le vamos a dar la prueba a Baileys. A ver. ¿Qué tal está? A ver, la pata. Guape. Eso. Bueno. Entonces ya saben, el almuerzo está hecho. Tienes que complementarlo con aguacate, con arroz. Entonces nos vemos.